Tu mirar, tu caminar, todo en ti me hace volar Eres muy tímida, lo sé, y me enloquece Y en tu voz este suelo, cuando me hablas de agua y toco el cielo Y el sueño con darte un beso, dime si tu te sientes así Dime que hacerme tu también tiendas, porque loco estoy bella Dime que hacer para que me quieras, debo confesar que solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Debo confesar que solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tu sonrisa es capaz de iluminar el día más gris No sé lo que hay en ti, pero es inigual como tú no hay más Y en tu voz este suelo, cuando me hablas de agua y toco el cielo Y el sueño con darte un beso, dime si tu te sientes así Dime que hacerme tu también tiendas, porque loco estoy bella, dime que hacer para que me quieras Debo confesar que solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Debo confesar que solo pienso en ti Solo pienso en ti Debo confesar, debo confesar Solo pienso en ti Solo pienso en ti Dijerme tú también tiemblas Por ti loco estoy, bella Dime qué hacer para que me quieras Debo confesar que solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Debo confesar que solo pienso en ti